Y este es un éxito más de sonido, Mr. Fanático Edwin Aguilar, sonido caníbal En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Haz una esposa más que amiga, en compañera de mi vida Unidos por un fundamento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Que valoras mis virtudes, que digieres mis defectos Y que en mis brazos triste porque me voy Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, madre que portintela Novia amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Que al sufrir me consuele como tú Que me tienden los brazos En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú No hay nadie como tú Valentina Pastal, sonido Imperio Azteca Cumbia Los caballeros de la cumbia De Chupan Pérez Este es el nuevo sabor de la cumbia Sonido la conquistadora Y en el Bronx, sonido pachanguera Suenan las cacerolas Fantasía Internacional Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Que valoras mis virtudes, que digieres mis defectos Y que en mis brazos triste porque me voy Nadie que me consienta como tú Nadie que me comprenda como tú Amiga mía sincera, padre que portintela Novia amante perfecta, solo tú Nadie que me soporte como tú Como tú Que al sufrir me consuele como tú Que me tienden los brazos En el triunfo y fracaso En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú Und la luz En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú En mi vida no hay nadie como tú Gracias por ver el video.